A través de la oficina de comunicación de la diócesis de Tehuacán, se alertó a los fieles y al público en general sobre el registro de unas llamadas telefónicas en donde intentaban estafar o extorsionar a las familias, a las cuales se les pide dinero en efectivo, ya que existe una necesidad por parte de esta iglesia. En los últimos días se han tenido varios reportes de llamadas, principalmente de números con clave 961 y 561, en donde solicitan depósitos en efectivo con diversos argumentos, incluso que el obispo Calzada Guerrero sufrió un accidente que se requiere dinero en efectivo situación, que es totalmente falsa. Ante la posible instalación de una empresa gasera en Vía Pueblic y Calle Santa Guadalupe, unos 50 vecinos de la colonia San Rafael advirtieron con realizar una protesta a fin de detener los trabajos que consideran son un riesgo para las familias asentadas en esa zona, sobre todo porque no se les consideró su opinión y porque creen que tales acciones se están realizando de manera oculta.